Vamos a entrar, que si no después os cogen el sitio. Bueno, ya estamos en Bracalandia de Peñaceao. Peñaceao. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, ¡ah! ¡Bruh! ¡Bruh! Antes había tres hectáreas, ahora yo primero. En el bar ya cogeron sitio, ¿eh? África, Bracalandia, Dakar, Zambal y Zambese. El Zambese abre a la una, ¿eh? Lo ponía allí, que abre a la una. Pues el Zambese es lo del agua. Sí, para eso abre a la una. No, me he visto de pequeño. Allí hay el tren Chuchú, ¿ves? Si quieres ir en el tren. Hay una radio que toca. ¡Y hubo! ¡Esto me le ando! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Un coche que está ahí. Para hacer la foto. Pero no anda, ¿eh? Venga, el pato donado. Faci el pato donado, venga. Venga, abuela, ¿tú no vas? Abuela, ¿tú no vas también? ¡Coguito! ¡Coguito! ¡Hola! ¡Adiós, Martita! ¡Adiós! Ah, si le das así, baja, ¿eh? ¡Claro! ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Basco! ¡Fabuelito! ¡Adiós! 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 ¡Está llegando a posto! ¡Eh, sí! No estará muy alto eso, para subir. Mira la torre infiel. ¿Qué es ahí? Ahí, de 10, 15 o 6, a ver. La torre infiel. ¡A ver! Mira para aquí. ¡Adiós! 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 ¡Paci! Escribe cuando llegas, ¿eh? ¡Adiós! ¡No miras para abajo! Cuando llegas, escribe. ¡Ja, ja, ja! ¡Estas una virtud, no te lo tienes, María! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Vamos a verlo rápido no va, eh! No, 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 no. ¡Covu! ¡Neeeeee! ¡Nella noria! ¡Ahí bajan! ¡Jeje! ¡No, a la próxima me lo voy a también! ¡JOR! Un poco suelta. ¿La barra la tenía yo? No, cuando iba a aquel otro lado. El Castillo Fantasma. Es polaco, ¿no? Es una bandera polaca. Aldea medieval. Es una aldea medieval. Montaña rusa. Es un tren chuchu de esos. Hay que ir ahora. ¿Ves? Un tren chuchu. Y ahí hay más también. ¿Eso qué es? Sí, sí, vamos al terror. La entrada es por aquí, la casa del terror. Sí, sí, tienes unas áreas para comer. Vamos a la casa del terror. Yo no voy. ¿Por qué? No, yo no me gustó nada. No se va a salir, eh. ¡Cachán! ¡Wooow! 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 ¡Wooooow! ¡El otro golón que se gana a los dos niños! ¡Como si fuera chupro! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Eh, si gota! ¡Legas de ahí! ¡Chigas de ahí! ¡Chigas de ahí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jijiji! ¡Aaah! Pero eso no lo tienes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Las pesitas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Cuidado! ¡Aquí no está nada que ya, eh! ¡Ah! Después nos pasaron el plumbario así por detrás. Yo pensé que había sido Adrián. Mira, mira. ¡Ah! ¡Mira cómo mueven las manos! ¡Hola, señores! Mira, mira cómo le está echando la buena aventura, ¿no es? No te mueves la cabeza. ¿Ves? Está en la prisión provincial. De Teixeiro. Es la prisión de Teixeiro. Está el guardián. Me está pidiendo ahí la otra. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Mira cómo se mueve! A ver. A ver, a ver. Esto es como una mesa. Mira un pequeño cofre. Y un marco. Y un marco allí. Un marco. ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! El cofre del tesoro. Banco Popular. Adrián, ¿qué pasa, Adrián? ¡Qué pasa, Adri! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 Es lo que vimos desde arriba. Ya, pero se ve aquí bien. Ahora se ve aquí bien. ¡Mira! ¡Mira! Ah. Es que es la Inquisición. Nosotros no podemos llegar al tunel. ¡No, no, no! ¡Mira! 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 Ana, prisionero estáis ahí ya. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡El galeón pirata! ¡Cachán! ¡El galeón pirata! ¡El galeón pirata! ¡Ese es verdad! ¡Ah, no! ¡Es una boca de este! ¡Está bien metiendo la cabeza! ¡Está bien metiendo la cabeza! ¡Está bien metiendo la cabeza! ¡Pero, Pablo! ¡Pero, Pablo! ¿Cómo enseñas todas esas cosas? ¿Cómo enseñas tanto? Ya te la hice. A ver, ahora... Yo con... con Jacobo ¡Ay, Marta, por favor! ¡Abuela! ¡Se acabó la batería! ¡Bueno! A ver, ¿te pones o no? A ver, ¿te pones o no te pones? ¡Sacó vos! ¡Saca la cabeza! ¡Sacó vos! ¡Saca la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Mira, mira, mira! El lago de los pastos! El lago de los pastos. ¿Ves? Es un lago pirata. La isla del tesoro. Y el barco pirata. Y la isla del tesoro. Mira... Mira los... Los torten indios. Mira la cabeza de los que mataron. Sí, ¿ves? A este le... A los que mataron. A este le... A este le pusieron calvo. A este le pusieron calvo. A este le pusieron calvo. Las cabezas reducidas de los jíbaros. De los jíbaros. A este le pusieron calvo. No, la isla le cayó a mi lado. Mira... Está guay. A ver... El barco de los piratas y le... Mira este como se quedó ahí, mira. Aquí hay calzón. Mira cómo quedó. Aquí hay calzón. Mira cómo le quedó el hueso, mira. Mira el suelo. Eso, yo monté el barco. ¡Fuego, Fuego, Luno! ¡Fuego, Luno! El dos. Hombre, un barco con las zumillas de la cerveza. ¿De dónde vas? ¿Dónde va ya? Otra vez. La calavera. Queremos más. Ahí hay los cañones. ... Hombre, a venir aquí, aquí, a los sitios, si no vais a... Por allá hay más cosas, por allá... No, 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 no... Por allá va la gente... No, 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 no... Un voy bien, un voy bien... ... ... ¡Muag, que los elefantes subiabas y bajabas! ¡A que nos atracó que nos subió? Me pasa no, más... Estos son los baños chulos, aquí en el tracalandre, hola, los baños chulos, vamos, las señoras y los caballeros, ¿dónde fueron estos ahora? Había, había, están todavía en construcción la mitad de las cosas, aquí, también está, aquí, vengan a subir, vengan, no, son para niños. Bien, hola, hola, mira, sube por aquí, sube por ahí. Y te sientas ahí al lado del, siéntete ahí, ahí, siéntete ahí. Mira que va, va Jacobo también. Sentanos ahí con chiste. Mira para aquí, dile que hay macho, para atrás Jacobo, para atrás Jacobo. Bueno, yo las tengo manchado. ¡Sáquate la cobra! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¡Algo de caballo! ¡Cógelas, cógelas! ¡Algo de caballo! No, no se la quites al chico. No se le va a desmatar. Se aproximan los cuatro del patíbulo. ¡Algo de caballo! ¡Adiós, vamos! ¡Tuy yo! ¡Tuy yo solo! ¡Adiós, dos, Adrián! ¡Está conmigo otra vez! Los valientes salen Ahora van cuatro ¡Los valientes salen! ¡Los valientes salen ¡Los! ¡Los valientes! ¡Los valientes salen hola y está mojado ¡Mira el abuelo! ¡Mira el abuelo! ¡Mira como lo puse! ¡Mira! Esta sí que fue fina Esta sí que fue fina Incluso el móvil se va a faltar Ahí va que otra vez Pachi y Adrián Y Paula Digo no Pachi, Jacobo Y Paula y Adrián Y la abuela ahí, espectadora Ahí vienen ya ¡Yahoo! Ahí vienen Paula, Jacobo, Adrián y Pachi ¡Arriba! Ya están subiendo Ahora aparecerán por ahí ¡Ahí vienen! 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 ¡A la rica mojada! ¡A la rica mojadora! ¡A la rica mojadora! ¡Suscríbete! ¡A la bajada! ¡Suscríbete! 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 Ese es bárbaro, ese es bárbaro. Vamos en ese, eh, Pachi. ¿Hay otro más grande que este? Sí. ¿Y el otro? Es que acabamos de pasar. ¿Cómo lo que es? Acabamos de pasar. Mira, allí está, ¿no lo ves? Es el de agua. Es el de agua, claro. Pero es como este. Es como este. Es como este. Pero es de agua. Es como este. Es como este. Es como este. Sí. Está bien. Pero menos. ¿Qué es el de comida? No, no, no. No, no, no. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! No, 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 no. ¿Qué es el de agua? ¿Cuál? Yo. No, esta. ¡Uh, uh, uh! Está estropeado, eh. Está estropeado. Están diez muertos. Solo hay compas. Digo, tío, tío, tí, 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 tí! ¡Qué rico! Digo, tí, 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 tí! ¡Piloto! Piloto ¡Piloto! ¡Ajá, amigos! ¡Ajá, amigos! ¡Tatatatata! ¡Adiós Adri! ¡Tatatatatá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Piloto Adri! ¡Jaaaaa! ¡Piloto Adri! ¡Yé, la niña, cómo se da por gianto! hay también los humes y lo bajas tú ¡hobo! ¡dipara! ¿Estás comiendo o más comiendo? ¿Qué pasa? Graba ahí, graba ahí, graba ahí ahora. Graba ahí para que puedas diga, yo nunca bebí, mi vida. No te nace igual, no te nace igual. No te quieres, no te quieres, pero siempre es el mío, siempre. Ahí van todos los colegios, en pleno. Ahí van todos los colegios. Ahí van todos los colegios. Los colegios deberían devolverle dinero a una señora, porque le cobraron. Le hicieron sacar un plato, sacaron un peso, le cayó a todos los colegios. Chocale, chocale, chocale. Chocale, chocale, chocale. Ahora sí, a chocale. A todos. Awww. Chocale, chocale, chocale. Awww. Vale, empezamos. Awww. 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 Ahí te va Jacobo Ahí te va ¡Bumba! Será posible Dale Jacobo, dale ¿Précia deEM? ¡No hay! y luego se rieguen Entre los que se moja un poco y los que ya lleva adentro, por la calandria de acá, ahí viene Adri, ¡Adri! ¡Hola! Ten cuidado con ese y mira cómo se quedó, se perdió, y mira cómo quedó, se perdió en la selva, quedó chungado. ¿A dónde vais alocado? ¿Vosotros dos solos ahí? ¿a dónde van ustedes vosotros ahí solos? ¡Yuhuu! 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 ¡Adiós! 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 ¡Se empapaste! ¡Se empapaste! ¡Siéntate, Adrián! ¿Aquí va bien el compañero o no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dambale! ¡Tambalea! ¡Tambalea! ¡Mole! Ahí va, y le viene la olla, le viene la olla, le viene la olla, le viene la olla ¡Sí, bien! No, esta olla... ¡Me empuja! ¡Tambalea! 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 Un chuchu que nos va a atropellar ¡A ver si no se hace aceite de la caldera! ¡Campana y se acabó! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡El tren Chuchu! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Pom, pom! ¿Y cómo se va con la escalera, eh? ¡Uno! ¡Cero! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¿Cómo se va con la escalera? ¡El tren de ladrones! ¡El tren Chuchu! ¡Mio! ¡Mio! ¡Campana y todo el tren Chuchu! ¡Mio! 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 I... ¡Hala! ¡Todo bien! ¡Hala! ¡Halo que es importante! ¡Hala! ¡Hala! ¡Todo bien. ¡Estás porca! Ahora vamos en el furgón de cola. Vamos en el último. Chon-chon. Chon-chon. ¡Arriba! Chua, chua. Chon-chon. 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 Como este padrecito no va a quedar dormido. Chua, chua. No hay nadie de ahí. En ese de ahí de la... Chua, chua. Hola. Esperen pues que no se vuelvan atrás. 81. ¡Esta! ¡Vamos bien. ¡Vamos! ¡H vortex! ¡Vamos! Generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bip, pi! ¿Qué haces? Niña, no caes ruidos. ¿Qué van ahí delante? ¡Adrián y Jacob! ¡Adriancito y Jacobito van ahí delante! ¡Oye niña, que son míos! ¡Adiós! para tomar la cabeza mira, mira los camellos La granita cantaína Mira los granitos Blancanieves Adoro por la suya los enanitos Ay que divertido Cuatro cosas otra vez Que divertido Oh mira Que bonito Adiós Adiós Mira el granito Ay no es una señora Uy se acabó Uy se acabó No, no, no No, no No, no Ooooo No, no Mejor Tienes 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 Gracias. ¡Adiós! 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 ¿De dónde está...? Ahí está el jacobu. ¡Cobu! ¡Pare ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora vamos a subir a la Noria y Norita, todos, en una cesta de seis, a coger sitio, venga, venga, coger sitio en la Noria, uno de seis, marchando, uno de seis, venga, hombre, venga, esos seis, 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 tí, 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 tí. Pero no paras de beber tú, por debajo, que eres un borracho. El borracho, yo, tío, tío. Mira, qué bonito. Cómo se ve todo. Mira, por eso para grabar todo por aquí, mira, la vista no lo tienes, eh. No. Yo no soy buena, estamos arriba de todo. Es una buena vista, eh. No, pero tengo tinteras, no. Como tienes la tapa y no sabes cómo va. Estamos arriba de todo, eh. Quedan una vuelta no más, no. No, no te supo. Tres. No, pues a mí que me paren la pared. Sí, hombre, ahora yo me apujé y ahora, ¿viste? Uy, está buena. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Ah. Va a caer. Ya vamos, ya vamos. Aguadá, tú quieres bajar. Mira, nos da la sombra ya. Para hoy el gordo. ¿Quiere bajar? Dos iguales para hoy. Calla, calla. Ya estamos abajo otra vez, ya dio la vuelta. No estamos abajo. Dos iguales para hoy. Y el gordo para mañana. No, 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 no. Subiendo. ¿Qué pasa? Subiendo. No, ahora ya no para. Ya no para, ya no para. Unas siete, ocho voltas y para. No, es más. Otra vez. Arriba, hombre, ya llegamos. Ya está bajando. Ya llegamos a lo máximo. Ya llegamos a lo máximo. Ya está bajando, ya estamos bajando. Ya está, ahora ya para. Uy, abuela ya me entera. Entera no da ninguna. Dos parciales. Ya dimos la vuelta entera. Que va, subimos otra vez. Que no, hombre, que no, vamos a subir. Ya pasó el chico. Eje. Fum我. Fum. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver Pacholas ¡Ni te enteras! ¡Ni te enteras! ¡Ni te enteras! ¡Casi no te enteras! ¡Ni te enteras! ¡Síiii! ¡Pachi! ¡Súgate a las orejas! A las orejas, así. ¿Y te enteras? Es fácil, es fácil. ¿Y te enteras? ¿Y te enteras? No. ¿Y te enteras? ¿Y te enteras? Es la cola del miedo. A ver si empiezan a andar, ya salen. Y ahora ya van a entrar ellos. Agarrados son las orejas. ¿Te enteras? Equity. Isis. ¿Ya veniste? Es y horrible, ¿eh? Ay acá hay sexo. Esa trabajo. Es para no mirar ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!